No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno Max, justo en mi boda fue, en nuestra boda fue Todo estaba listo con un clima precioso esa vez Una nube esa vez Con voz misteriosa hablo, ruento Tú cuentas la historia, lo hago yo Lo siento, mi vida es lo tú Sé que pronto yo verá Que insinuaba Sabrás que lo tomé muy mal Abuela de la sombrilla Boda en un huracán Buen día feliz, pero es verdad No se habla de Bruno, no, 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 no No se habla de Bruno Viedo al ver a Bruno balbuceando y tropezando Siempre lo recuerdo murmurando y farfullando Su sonido es como la arena al resbalar Y no hay donde ir visualizando Deja a la bola como todos temblando Enfrentando profecías sin interpretar ¿Quieres tú intentar? Terror en su faz, ratas por detrás, al oír tu nombre no hay marcha atrás Grita mientras pierdes al despertar No se habla de Bruno, no se habla de Bruno, no se habla de Bruno Yo soy Bruno, decir mi nombre que es inoportuno, en verdad te das miedo como ninguno Pero te voy a contar un secreto y disculpa si con esto te abrumo La clase de los Madrigal, hace tiempo que se estaba por derrumbar Y adivina quién la ha podido salvar Solamente uno, yo, yo Por eso me consumo Para salvar a toda mi familia, así yo viva escondido en las ruinas Pero se está haciendo tarde, y ya no habrá quien nos salve Si sigues siendo tan cruel Repitiendo otra vez, no se habla de Bruno Él vio en mí un destino gentil, una vida de ensueños vendrá Y así el poder de mi don como uvas va a madurar Oye, María no va a llegar Vio en mí un amor imposible pactado Al fin, enlazos con otra Casi lo puedo oír De ti, ni un sonido saldrá Yo no puedo oír Oh, Bruno Si sobre Bruno, ya digan lo que sepan de Bruno Denme la pura verdad de Bruno Saber algo como llego A la mesa Por eso me va a llegar Por eso me va a llegar Por eso me voy a buscar la vida en mi corazón Y así creo que Qu壁 es al tanto Que hub�alı De tu momento Si, 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 si ец De tu momento Por eso no te superan, tampoco sigan los cansados En brazos como la coluna, en su piel, en su piel, en su piel Llegaron, no hablemos de Bruno ¿Por qué hables sobre Bruno? No hay que hablar sobre Bruno No debo nunca hablar de Bruno Gracias por ver el video